Mi compadre Johnny, enamorado Si se la sabe el candela y si no baila esta noche Quiero que hablemos de tu y yo Quiero decirte que te hagas Y que nunca se te acaba De hacerte infiel te lo he agradado Si no te tengo mi vida Se va a un vacío que no encontrará Final, más aventura, esto es de verdad Y un jurado que no existe nadie más Hay en vos Su geniera Choc, choc, choc Y un jurado que no existe nadie más 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 Y tú eres mía Y tú eres mía Lo aseguro De hoy en fin De hoy en fin Por siempre en fin A ti en fin Mi amor Y un jurado que no existe nadie más Y un jurado que no existe nadie más Ch-ch-ch-chester Alexis Pluma Chester